Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. La selección mexicana dio una manifestación de mejoría notable al golear 4-0 a Irak en partido de preparación de cara al inminente Mundial de Qatar 2022. A días del inicio de la gran fiesta del fútbol, esta gesta del tri no podía pasar desapercibida entre sus rivales como Polonia. Medios de aquel país destacaron tanto el resultado como el funcionamiento de México, aún sin poner su once de lujo en el campo, que debió generar preocupación pues era el primer rival de la escuadra polaca en la Copa del Mundo. Porque para mí, la selección y ir a un Mundial es lo máximo. Y si usted no anduvo bien, y si usted no hizo las cosas bien dentro de un juego y demás, para lo que se viene, se le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se viene una eliminatoria ahora completamente más fácil, con más selecciones para lo que... Dijo Don Juan, que si todos creen que va a ser más fácil, ojo, no sé si va a ser más fácil. O sea, por favor, pongámosle los pies a la tierra. Lo digo a tu amigo. Sí, sí, pero Estados Unidos y Canadá no van a estar. En la siguiente eliminatoria, en el de las tres, se supone que van a ir ocho selecciones de Copacán. O sea, ocho. Tres locales y cinco clasifican. Entonces, a lo que voy con esto es que hay más, el entrenador va a tener muchísima más visibilidad. Hay más jugadores que han tenido esa apertura de demostrarse y demás. Entonces, su pregunta, exactamente, se baja del avión. Cierra, cierra. Y hoy jugó México contra Irak. A la tarde. 4 a 0, le pasó por encima a México-Irak. Nada que hacer para Irak. Este es el próximo rival de Costa Rica. México está concentrado en Girona, en España. Sí. Que jugó hoy contra Irak y va a jugar la próxima semana contra Suecia. Que ninguna está clasificada al Mundial. Pero, de cierta forma, de ayudar a los mexicanos... Fue una tónica, ¿no? De esta previa, que muchas selecciones que van al Mundial jueguen contra aquellas que no van a... Eso te iba a decir. Buscando opciones ahí que estén disponibles. Irak no es así la gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, le pasó por encima a 4 a 0 hoy. Hubo buenos goles hasta Funemori. Metió gol tan criticado. ¿En serio? Argentino. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Quiso apostar conmigo. Yo tuve razón. Se los dije. Metí a gol guasto. Bien, ¿quién tal bien? ¡Gol! Se los dije. Metí a gol guasto. Bueno. Ha metido gol Costa Rica. 72 minutos. 2 por 0. Gana la CL contra Nigeria. Lo abraza a Brian Ruiz. Obviamente dedicándole el gol. Sí, sí. Ahí está el profesor. El profesor ahora quisiera usar traje en el Mundial. No, el profesor es de este tipo de... Con tenis rojas. La tenis se la saca ni para dormir y va a hacerse la cabala. Imagínate el traje con tenis rojas. Está bien. Está bien. También muy europeo. Me ganaría. Pegando porte. Pegando porte. No es ese trajecito que lleva la celeta. Bueno. Entonces ha ganado México 4 por 0. En la jornada del día de hoy. En la próxima semana enfrentará a Suecia. Y Costa Rica 72 minutos. 2 por 0. Gol de quien te va a gasto. Que le acaba de meter gol. Por arriba ganó casi 3 adversarios nigerianos. Mira. 3. Qué bien. Saltó ante 3. No, no. Bien, bien. El que defendía abajo el arco pareció a Bando. No sabía cabecear. No sabía cabecear. Jamás. Bando no sabía ni cabecear. La metió más adentro. Vos tuviste que tragarte las palabras. Tu me diste a jugar fútbol. Es una buena selección. No es mala. No, no, no es mala. No falta por un día. Es rápido. Es rápido. Son jóvenes. Yo, normalmente las selecciones previo a las Copas del Mundo buscan rivales de las confederaciones a las que se van a enfrentar. Por ejemplo, el mundial pasado, Inglaterra buscó a Costa Rica porque se iban a meter a Panamá. Bélgica. Buscó a Costa Rica. Hay selecciones que buscan rivales parecidos. Recuerda que vamos contra Túnez. 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 Me pegó un baile a Bando. No, no, no. Túnez. A lo que voy es a esto. Hemos jugado contra rivales que yo, sinceramente, no veo parecido a ninguno a los que vamos a enfrentar. Nigeria no se parece a ninguno. Uzbekistán no se parece a ninguno. Solo Corea, digamos que se puede parecer a Japón. Y el otro es Irak. Que Irak. Que hoy no era fecha FIFA. No, pero todavía hay ligas internacionales. Digamos que los que están participando son los que se han ya eliminado o han terminado los torneos locales. Entonces, no sé, siento que los rivales no han sido todavía como los que vamos a enfrentar. Lo más pesado. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.